Bueno, pues Molocay es una idea que lleva en mi cabeza muchos años. Y bueno, es verdad que en el campo de Gibraltar no hay ningún centro que aglutine lo que es todas las terapias y todas las necesidades que tienen algunos niños. Y bueno, pues Molocay da respuesta a esas necesidades, orienta a los padres y sobre todo es una filosofía de vida, ¿no? Es ayudar a los niños con necesidades y sin necesidades, porque aquí todo el mundo tiene cabida y sobre todo lo que se intenta es quitar las etiquetas y ver a cada niño tal y como es, con sus capacidades. Pues nada, el que quiera hacer uso de Molocay solo tiene que venir, pedir información y depende de su necesidad pues le atenderemos logopedia, atención temprana, integración sensorial y bueno, apoyo escolar, modificación, lo que sea. Solo tiene que venir y pedir lo que sea.